Volvemos de nuestra pausa contándoles que Educatech es una jornada educativa que se realiza en el municipio de Guarni y este es un espacio que pretende impulsar los proyectos artísticos de DJs y productores de campo o personas que quieran tener su primer acercamiento en la escena de la música electrónica. Este fin de semana se realizará el festival Inmersion, evento que acoge a diferentes DJs y artistas nacionales e internacionales. En el marco de este festival se realizará la jornada Educatech, que tiene la intencionalidad de brindar espacios educativos para la comunidad y aspirar a impulsar diferentes proyectos artísticos. El viernes en la jornada Educatech tendremos a un egresado de la Academia Oriente Scraut, que ha forjado artistas y DJs y productores alrededor de toda Antioquia. Sebastián Naranjo, quien va a tener un acercamiento a la música electrónica a través del piano, está de regreso después de sus estudios en Alemania y viene a compartirnos toda esa sabiduría que ha adquirido durante todo este tiempo. Seguido de Sebastián tenemos a los Sonson Fiden, que son artistas muy influyentes de la escena paisa, que han recorrido a través de la música electrónica todas las ciudades de Colombia y diferentes países a través de lo que han creado. Son unos ejemplos que realmente estamos muy ansiosos de tenerlos aquí y compartiendo toda esa sabiduría, porque todos esos espacios realmente no se han brindado acá en el municipio, sino que a toda la comunidad les toca desplazarse al área metropolitana, a diferentes pueblos, donde realmente se vive esa cultura. Y nosotros a través de la jornada de Ducatech estamos realmente trayéndolo a la comodidad de sus hogares para que puedan vivir y disfrutar y prepararse y educarse para un mejor futuro artístico. Esta es la segunda edición del Festival Inmersión, que se realizará en el Oriente Antioqueño a cargo del colectivo Oriente Screw. Este festival se ha caracterizado por apostarle a sonidos modernos y música futurista, que promueva la inmersión en el baile. La música electrónica no es solo un evento, solo una fiesta, como el estigma que le tienen como a la música, ¿cierto? Realmente es un fenómeno multicultural donde se vive en todas estas jornadas, ¿cierto? Y que realmente se vive en festivales, sí, pero en esos festivales también hay jornadas académicas como este fin de semana. Este fin de semana el Festival Inmersión es el festival más importante del Oriente Antioqueño y por eso nuestra misión es poder compartir una jornada educativa a través de todo lo que se está forjando para este fin de semana. El evento tendrá lugar nuevamente en el Fuerte Ecológico Parque Nacional de Fiqué, en Guarne. Desde el colectivo siguen apostándole a la escena de música electrónica en el Oriente Antioqueño, a través de diferentes eventos como estos. Bueno, la invitación para este sábado 20 de marzo es para que toda la comunidad guarneña se una al encuentro que albergará creadores de sonido, diseñadores, arquitectos y mucha naturaleza, ¿cierto? Y la combinación junto con la música. La invitación es para que se unan no solo al festival, porque no solo va a ser un evento, ¿cierto? Sino que también tendremos la jornada académica Educatech, que realmente desde el 2015 venimos trabajando en este proyecto educativo que alberga toda la comunidad electrónica del Oriente Antioqueño en un espacio educativo donde pueden prepararse artísticamente, musicalmente y pueden tener acá en la comunidad de nuestros hogares personas influyentes del sonido acá en Colombia.